Me tené que ir a contar, me paso mi cariño a decir nada Me tené que ir a contar, porque no tiene confianza Me tené que ir a contar, porque no tiene confianza Tú eres contada de la belleza ¡Ahhh! Mira que como me he hecho ¡Ahhh! 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 No se había gustado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhhh! ¡Eí yo miоко de siempre! ¡Earm哥! ¡Ahhh! ¡AALLY! ¡AH! ¡A einfachondptionada ¡Hasta la guerra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!